El proyecto de extensión estamos trabajándolo ya hace varios años y trabajamos articuladamente desde la Cátedra de Comunicación Social que se llama Taller de Producción Periodística y consiste en que los jóvenes, los estudiantes, realicen informes periodísticos sobre una problemática eje que en general es que tiene como destinatarios principales a los jóvenes. Entonces a partir de eso ellos investigan, se comunican con distintas personas y elaboramos una publicación periodística que es anual, que trata distintas temáticas, por ejemplo este último número habla de la situación del empleo de los jóvenes y esta publicación se distribuye principalmente en las escuelas secundarias de Entre Ríos con algunas propuestas para trabajar en el aula. A la vez esa revista que se llama Mal de Ojos y que se distribuye gratuitamente contiene algunas propuestas para trabajar en la escuela secundaria y reúne experiencias del trabajo que hacemos en la escuela secundaria. Concretamente en esta publicación hacemos una sugerencia para abordar la radio en la escuela como distintos talleres, distintas dinámicas. Los jóvenes de secundaria, bien, les interesa. Hoy estuvimos compartiendo en el Un Arte Muestra una dinámica y les interesaron los distintos temas, con sus características particulares, con las diversidades de cada uno, de los lugares de donde provienen. Pero en general la recepción es buena, encuentra, digamos, su lugar y que logra distintas producciones que son muy interesantes. Como balance rápido, que me parece muy interesante, por un lado pensar el vínculo de la extensión como parte de la currícula de nuestras cátedras, en este caso del taller de producción periodística. Y por el otro, lo que vamos aprendiendo de trabajar articuladamente y recíprocamente con otros sectores de la sociedad, como es en nuestro caso la escuela secundaria, pero también la posibilidad de a partir de la publicación de Mal de Ojos proponer otros contenidos periodísticos, otra agenda periodística para los medios masivos de comunicación que también reciben esta publicación Mal de Ojos. ¡Gracias!